qué tal amigos como ven ustedes ya hemos actualizado a windows 11 vamos a ver el procedimiento de actualización es muy sencillo pero quiero demostrar de cómo es que realice yo el proceso de actualización a windows 11 vamos a ello lo primero aquí windows update es que te va a aparecer la actualización como ven yo ya le di descargar y actualizar y va a empezar el procedimiento de descarga del sistema operativo como ven ustedes les va a parecer con normalidad bueno en realidad mira mi windows 10 fluye bacán vamos a ver si mi windows 11 fluye de la misma forma estoy probando para que vean ustedes cómo es que fluye mi windows 10 en realidad fluye perfecto y ya vamos a demostrar cómo es que es windows 11 porque me han dicho que windows 11 es un poco estresante su rendimiento y ha traído problemas a muchos usuarios esperemos mire como ven ustedes yo tengo una ram de 16 un disco amd ryzen 7 un que dio un procesador y un disco sólido incluido en el ordenador también no tengo mecánico entonces quiere decir que mi ordenador es relativamente no lento así es que esperemos pues que windows 11 funcione de maravilla ya está en 99% y solamente vamos a esperar que pues proceda a finalizar ya está instalando cuando llegue al cien por ciento este procedimiento lo que vamos a es a esperar unos reinicios como ustedes ya está el sistema para reiniciar lo una vez que termina de descargar sale el reinicio pendiente le das reiniciar y con eso ya estaría empezando es como un proceso de formateo digamos claro porque se va a sustituir el sistema operativo que tenía pues este anteriormente ya no va a existir en el ordenador no y como ven ustedes ya está empezando la actualización esperamos simplemente yo sé que esto es un procedimiento un poco largo pero vamos a tratar de que esto se acorte llega al 100% se reinicia varias veces como ven ustedes aquí ya está llegando a 100% hasta que llegue a ese porcentaje tenemos que esperar y como ven ustedes ya prácticamente se ha instalado estamos preparando todos vamos a esperar como ven ustedes hay unas manchitas en mi pantalla es porque es táctil y le suelo utilizar el táctil bastante a veces cuando no quiero utilizar el mouse en funciones como navegación etc estamos esperando unos minutos bueno en realidad yo estoy acortando un poco el vídeo para que no pueda ser aburrido para ustedes ya el windows 11 ha iniciado voy a dejarles en la descripción unos tips de cómo cambiar el menú de inicio cómo hacer para que sea más económico o más tenga mejor rendimiento como ven ustedes bueno mi navegador fluye igual me gusta la rapidez que tiene hasta ahora perfecto cualquier duda más adelante yo les voy a ir informando cómo me ha ido con el sistema operativo nuevo que estoy instalando en mi ordenador espero ustedes tengan una buena experiencia voy a mandar dejarles vídeos en descripción para ver si todos los programas funcionan con normalidad etcétera y bueno hasta ahora les rec puedo recomendar inicialmente descargue